Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida y hoy nos enseña Contra la avaricia. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia. Pido al Dios de la vida, al Dios de la paz, que les acompañe, que les guíe, que les ilumine. Hoy quiero que oren por todo el clero barinés que comenzamos nuestro retiro espiritual. Los sacerdotes junto con el Señor Obispo nos vamos de retiro toda la semana. Dejamos ante ustedes nuestras vidas sacerdotales, espirituales, para que nos encomienden ante Jesús, buen pastor. Para que nos transforme, para que en nuestro ministerio sacerdotal seamos pastores según el corazón de Dios. Pedimos por todas las familias, especialmente aquellas familias que están en disputa, en enemistades, por cuestiones pasajeras, por herencias. Para que vean más allá de lo superficial, de lo material. Puedan valorar lo que es la familia, lo que es realmente esa unidad familiar. Invoquemos al Dios que nos ama tanto diciendo, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años, su cuerpo ya no tenía vigor, y además, Sara su esposa no podía tener hijos. Ante la firme promesa de Dios, no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció, y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará, si creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlos sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestras vidas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después, les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, que gozo, que alegría estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios que sana nuestras vidas. Hoy el Señor nos invita a hacernos ricos para el cielo, a no estar situados con la visión corta en los bienes de este mundo, bienes pasajeros. Que sí debemos trabajar, que sí debemos progresar, que sí debemos procurar tener las cosas, lo necesario, una casa, un carro, una entrada económica, porque esa es la vida del ser humano, el que luche, el que pueda vivir bien, el que pueda vivir cómodamente, que tiene que salir, bueno, tiene para los pasajes, que quiere hacer una carrera, tiene para pagársela, para costeársela, que tiene un hijo o una hija, tiene para ayudar a su hijo o a su hija, pero no caer en la abundancia, no caer en que debemos vivir solamente para los bienes materiales. Eso es lo que nos dice Jesús. No se hagan ricos para este mundo, porque esa riqueza después es quien la va a disfrutar. Los hijos, mira, con que basta que le des a tus hijos educación, que le des para su salud, que se desarrollen, que crezcan, que aprendan, que ellos vayan desarrollando sus habilidades, que practiquen un deporte y que vivan la fe, con eso es suficiente. Enseñalos a trabajar. Enseñalos a trabajar. El tema de las herencias en sí no es una injusticia el que no se le deje una herencia a los hijos. Eso lo trabajaste tú personalmente. Eso no es para los hijos. Que después, la ley humana, bueno, ¿de quién es esto? Lo que dejó Benito Pérez. Bueno, de nadie. Bueno, a la familia, se le da a la familia. Pero, ¿quién trabajó eso? Benito Pérez con su esposa Rosa Gaviria, por decir nombres. Entonces, amados hermanos, no nos centremos en eso. Centrémonos en ganar el reino de los cielos, en llegar al reino de los cielos. Él no será avaricioso. Sí, ¿cómo nosotros luchamos contra la avaricia? Cuando damos para la obra del Señor, cuando damos para un enfermo, cuando damos para la caridad, cuando nos encontramos a alguien necesitado en la calle que nunca habíamos visto, a un desconocido, y le ayudamos, ahí estamos luchando contra la avaricia. Porque el pensamiento, primero, ¿cuál es? Ay, si le doy, me va a faltar para esto. Si le doy, se me va a restar. Si le doy, voy a incompletar. Y no, no es así. Ante el Señor no es así. Ante el Señor, eso que estás dando te ayuda para el reino de los cielos, para el reino celestial, pero también el Señor te lo multiplica. Entonces, luchemos contra la avaricia de esa forma. Contra la avaricia, la caridad, la generosidad, que seamos bondadosos, que ayudemos a los demás, que ayudemos la obra de Dios. Se necesita una colaboración en la parroquia para un hermano, una hermana que está enfermo, enferma. Bueno, yo voy a colaborar. Aquí, no sé, en el país donde ustedes viven si hacen así en las parroquias, pero por ejemplo, acá, estamos haciendo concreto una rifa para mejorar el sonido, hay que cambiar el sonido, ya el sonido tiene cerca de 20 años y como aquí falla mucho la luz, esos bajones de luz, se va a la luz y llega de una vez de golpe, entonces eso hace que se dañen en el funcionamiento interno de las plantas del sonido, eso se dañe. Bueno, ya el sonido acá está bastante malo, algunas eucaristías las hemos hecho sin ningún sonido, entonces debemos cambiar el sonido, ya se ha reparado bastante y eso es una inversión grande, pero es para la obra de Dios, entonces aquí se pide colaboración de esa forma, rifas, colaboraciones, por sobres, la gente lo va haciendo, no sé en las parroquias de ustedes cómo funcione, pero aquí se hace así, entonces si en la parroquia se pide algo para la obra de Dios, vamos a colaborar, no se te va a restar, no, eso Dios te lo va a multiplicar más adelante, aguarda en el Señor, ten paciencia en el Señor, Él te lo va a multiplicar, Dios no se deja ganar en generosidad, entonces pensamos toda avaricia que es ese deseo de acaparar, 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 para que en algún momento eso lo va a disfrutar otra persona que no trabajó y no necesariamente tu familia, a veces no es la familia que termina disfrutando sino otros casos han ocurrido, entonces vamos a hacernos ricos para el reino de los cielos, a Cristo sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, amén. Nos vemos mañana. Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo